Hola amigos de YouTube, ¿cómo les va? Mi nombre es David. En este vídeo les voy a mostrar cómo crear una relación y para qué sirven las relaciones entre tablas en una base de datos. Si aún no saben lo que es una tabla, los invito a ver mi vídeo donde lo explico presionando el link que está apareciendo en este momento en la parte de arriba. Bueno, hecho ese intro, vamos a la explicación. Cuando trabajamos con una base de datos, se supone que lo hacemos porque ésta presenta una serie de ventajas, como por ejemplo nos permite acceder más rápidos a los datos que tenemos en la base y también evita los datos que están repetidos, que están duplicados, entre otras ventajas que presenta una base de datos. Sabemos también que el corazón de una base de datos son las tablas, por lo tanto todas estas ventajas que presentan la base de datos derivan de un buen diseño de tablas. Si las tablas que planificamos al comienzo, cuando estamos construyendo la base de datos no está bien hecha, nuestra base de datos no va a tener o no va a suponer tener todas estas ventajas que estamos viendo en la pantalla. Entonces las tablas se van a relacionar dentro de una base de datos para evitar que la información sea repetida y esto va a lograr que la base de datos por lo tanto sea más pequeña y las búsquedas también sean más rápidas. Además, un buen diseño de tablas y de relaciones protege la integridad de los datos en una base de datos, evitando que los datos presenten cargas incorrectas, como por ejemplo si yo voy a cargar la nacionalidad de una persona y tengo un buen diseño de tablas, no voy a poder escribir un país mal escrito con una red ortografía, porque no nos va a dejar ingresar un país de esa manera, porque las tablas están bien organizadas. Entonces un buen diseño de tablas, un buen diseño de relaciones entre tablas nos dan todas las ventajas, todas las buenas ventajas de una base de datos. Ahora, ¿cómo arrancamos relacionando las tablas o cómo arranco identificando las tablas? Que es una de las preguntas que me habían hecho en mayor cantidad. Bueno, generalmente si uno está recién arrancando con el tema de base de datos, lo más fácil es armar en un papel lo que queremos registrar de nuestra base de datos. Supongamos que vamos a administrar una base de datos para una pequeña clínica, un hospital. Entonces agarramos una hoja y empezamos a anotar todo lo que vamos a registrar en nuestra pequeña clínica. ¿De qué se trata la clínica? Bueno, viene un paciente a reservar un turno para hacerse atender con un médico. Entonces en una hoja ponemos que vamos a registrar del paciente y la historia clínica, el nombre del paciente, el teléfono, el mail y demás datos personales que nos dan falta. Puede ser la calle, el número, a dónde vive, la nacionalidad, la provincia. ¿Quién lo va a atender a ese paciente? Bueno, podemos guardar, podemos anotar todos los datos del médico que lo va a atender. El nombre del médico, el apellido, el teléfono que tiene, el horario que tiene ese médico, la especialidad que atiende. Y después los datos propios de los que se harían en el turno, la hora del turno, la fecha y los síntomas con los que vino el paciente a nuestra clínica. Eso sería nuestro primer boceto. Así deberíamos arrancar, tiramos todos esos datos en una hoja. Y después tenemos que empezar a separar lo que yo le llamo objetos dentro de lo que es todo nuestro boceto. Por ejemplo, todo lo que pertenece a un paciente es un objeto. Todo lo que pertenece al paciente sería una tabla, que se llamaría pacientes. Después, todo lo que pertenece al médico es otro objeto, que nos quedaría en otra tabla llamada médico, donde guardaríamos todos los datos personales del médico. Y lo que sobra, que serían los datos del turno, iría a parar a otra tabla que se llamaría turnos. Así es la manera más fácil, como para arrancar, darnos cuenta, cómo las tablas se van a ir separando en nuestra base de datos. La idea es que cada tabla contenga los datos de su objeto. Por ejemplo, en pacientes no puede haber ningún dato del turno. No puede haber, por ejemplo, una hora de turno en la tabla pacientes, porque eso no es propio del paciente. Es propio de la situación. En paciente va todo lo que corresponde al paciente, datos personales del paciente. En el médico lo mismo. En el médico no puede haber la fecha del turno. En el médico, en la tabla médico, tiene que ir todo lo correspondiente a lo que se refiere al médico, nada más. Y así, si tenemos más tablas. Esta es la mejor manera para arrancar un boceto grande y desde ahí vamos separando todos los objetos. Acá tenemos pasados en limpio las tres tablas con la carga de algunos datos de ejemplos. En la tabla pacientes y en la tabla médicos hay cargados dos registros y en la tabla turnos hay un solo registro que sería un turno reservado. Fíjense en que en la tabla pacientes y médicos se mantiene lo que les dije recién, solamente los datos personales de esos objetos, pero en la tabla turnos tenemos los datos personales del objeto turno, que son la fecha, la hora, el síntoma que presenta el paciente, pero también he agregado la historia clínica y el legajo. La historia clínica me sirve para conocer quién es el paciente que me está reservando el turno y el legajo me sirve para conocer quién es el médico que va a atender a ese paciente en este turno. Esta historia clínica y este legajo son conocidos como clave principal y esto lo vimos en el vídeo de tablas. La clave principal es un campo que identifica un único registro. Por ejemplo, la historia clínica, ese número de historia clínica, el HC002, no corresponde a muchos pacientes, pertenece a uno solo y en este caso es a Romina Navarro. Y el legajo 001 solamente pertenece al médico Pedro Alborno. Es mediante estos campos o claves principales que nosotros hacemos la relación entre las tablas. Y la relación entre las tablas nos sirven para no repetir los datos en la tabla turnos. En la tabla turnos yo no pongo el apellido y el nombre del paciente, pongo la historia clínica. ¿Por qué? Porque conociendo la historia clínica yo ya sé qué apellido y qué nombre tiene ese paciente con los demás datos personales. Entonces, si tengo que corregir, por ejemplo, el mail que tiene un paciente, yo lo corrijo en la tabla pacientes nada más. No toco la tabla turnos. La tabla turnos, si yo tengo que conocer el apellido y el nombre, mediante la historia clínica puedo acceder a la tabla pacientes y conocer los datos personales del mismo. Entonces, la relación entre tablas se hace mediante los campos en común que tenemos y mediante las claves principales que presentan las tablas. Estas relaciones que tienen las tablas hay que indicarlas cuando hacemos la base de datos y cuando creamos las tablas en el programa de Access. No se crean automáticamente. Tienen una herramienta especial para poder crear las relaciones entre los campos. Ahora voy a crear las tablas que van a formar parte de mi clínica, de mi hospital. Mientras tanto, ustedes se pueden ir suscribiendo al canal. Mientras yo voy creando las tablas en el diseño de tabla. Acá ya tengo creadas las tres tablas. La tabla de pacientes, de médicos y de turnos. En la tabla de pacientes tenemos como clave principal la historia clínica. Esto va a evitar que dos pacientes tengan la misma historia clínica. Recuerden que la clave principal se utilizaba para evitar los duplicados. En la tabla de médicos tengo como clave principal el legajo. Entonces evito tener dos legajos o dos médicos con el mismo legajo. Pero en la tabla de turnos no tengo ninguna clave principal. ¿Dónde ponemos la clave principal en esta tabla? Y bueno, no la podemos poner en la historia clínica porque si no, no vamos a poder tener dos turnos reservados con la misma historia clínica, lo cual es totalmente válido. Yo puedo ir dos veces a sacar un turno al mismo hospital. No puedo poner en el legajo porque si no, no se repetiría el médico y el médico puede atender a varias personas. Entonces, ¿qué se hace normalmente en las tablas que son las que generan las relaciones? Se pone una clave principal combinada. En este caso, la clave principal va a ser una combinación de estos primeros cuatro campos. Historia clínica, legajo, fecha y hora. ¿Qué significa esto? Que una persona no puede atenderse con el mismo médico el mismo día a la misma hora, lo cual es lógico. Entonces seleccionamos esos cuatro campos y tocamos la llave. Y fíjense en que se genera una llave en cada uno de los campos. La llave indica que estos cuatro campos juntos al mismo tiempo no se pueden repetir. Acá guardamos la tabla y ya tenemos las tres tablas con sus correspondientes claves principales. Ahora estamos listos para poder hacer la relación entre ellas, porque Access todavía no sabe qué relación hay entre las tablas. Entonces, para hacer las relaciones, para indicarle Access las relaciones que tienen estas tablas, cerramos primero todos los objetos, todas las tablas que tengamos abiertas. Vamos a Herramientas de base de datos y tocamos el botón de Relaciones. Automáticamente se nos ponen ya las tres tablas acá en la pantalla. Si no se llegan a poner solas las tablas, tenemos que seleccionarlas de alguna listita que nos aparezca. Acá tenemos las tres tablas ya que tiene la base. Acá quedó turnos en el medio. Si turnos no quedan en el medio, traten de ponerlas acá porque les va a facilitar bastante la creación. Y ahora simplemente hay que unir los campos que tengamos en común. Por ejemplo, historia clínica, ¿con qué se relaciona? Con el paciente, con la historia clínica del paciente. Entonces, simplemente unimos de un lado a otro para crear la relación. Aparece este cartelito que nos indica cómo va a ser la relación. Y acá aparece un campo para tildar o destildar. Dice exigir integridad referencial. Esto está bueno marcarlo. Lo que va a hacer este campo es controlar cuando yo cargue, por ejemplo, el número de historia clínica en un turno, va a ir a controlar que esa historia clínica exista en los pacientes. Eso está muy bueno porque es un método de control. Al marcar esto se nos habilita la opción de actualizar y de eliminar. ¿Para qué es esto? Y si yo elimino un paciente, se eliminaría el turno que corresponde a ese paciente. O si yo actualizo algo referido al paciente, se va a actualizar lo que corresponde a ese tipo de relación. Esto lo pueden tildar o destildar dependiendo de lo que necesite su base de datos. Yo, por lo general, no lo tildo. No lo tildo porque no me interesa a mí borrar un paciente que se me borre los turnos. Me interesa mantener una historia. Entonces, generalmente marco esta nomás y creo. Y acá se me crea una relación que se conoce como de uno a muchos. El símbolo de infinito significa muchos. Un paciente puede tener muchos turnos. Eso es lo que significa. Vamos a hacer lo mismo con el legajo. Agarro el legajo, lo llevo a médico, exigir integridad y creo. Un médico puede tener muchos turnos reservados. Y listo. Con esto ya tenemos creada la relación entre las tablas. Voy a guardar, cerramos y automáticamente ya tenemos hecha lo que es una relación. Bueno y ahora para probar que esto funciona, voy a ir completando algunos datos en las tablas y después vamos a comprobar que se mantenga la integridad. Mientras yo voy a ir completando estos datos, ustedes se pueden ir suscribiendo al canal y si ya se suscribieron recién, pueden ir a contarle a algún amigo así esto va creciendo y podemos seguir haciendo videos. Y ahora para corroborar que la base de datos esté funcionando correctamente con sus relaciones, voy a intentar cargar un segundo turno en la tabla turnos. Ya tengo un registro generado para comprobar que este funcione puedo bajar. Si les deja bajar el segundo registro quiere decir que el primero se guardó correctamente. Entonces ahora voy a repetir exactamente los mismos valores. No debería dejar cargar lo mismo si la relación está funcionando correctamente. Solamente voy a cambiar el síntoma porque el síntoma no era clave principal en la tabla turnos. Entonces esta tabla debería comprobar que los cuatro primeros campos no se repiten. Al intentar bajar, ahí podemos ver el cártel que nos avisa que no se puede generar ese segundo registro porque crearían valores duplicados en el índice de la clave principal. Es decir que el segundo registro no está generado todavía, no está guardado. Si esto lo quisiera cargar correctamente debería cambiar alguna de estos cuatro campos. Lo cual tiene sentido porque si yo soy el paciente con la historia clínica 1, no puedo ir el mismo día a la misma hora a atenderme. Entonces que debería hacer acá y por ejemplo cambiar la hora. Entonces a las 15 tengo un turno y a las 16 tengo otro. Bueno, estas fueron las relaciones en una base de datos entre tablas. Parte fundamental para un buen diseño de una base de datos. Espero que les haya gustado y que les haya servido. ¡Nos espero en otro vídeo!